En efecto, esta semana es trascendental para conocer el futuro de la Maxi en el país y es por ello que me acompaña la diputada Doris Gutiérrez, ella es del Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi. ¿Qué es lo que esperan como frente para esta semana? Ya que todo el mundo, hay sectores que están exigiendo que la Maxi se quede en el país. Bueno, definitivamente, licenciada, nosotros como Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi, nuestra expectativa es que el convenio sea ratificado, que sea ampliado por cuatro años más, que eso lo sea a través de un intercambio de cartas y que no haya necesidad de hacerle cambio alguno, mucho menos que vaya al Congreso Nacional, porque si va al Congreso Nacional ya hay una posición definida de 71 diputados que están en contra de que la Maxi continúe. Entonces, por el momento todo está en nebulosa, la forma como lo ha manejado el Poder Ejecutivo ha sido sumamente privada, no hay conocimiento ni de nosotros como Frente Parlamentario, ni de la coalición, ni de ustedes como medios, qué es lo que está ocurriendo. Sin embargo, bueno, pongámonos en perspectiva positiva y esperemos que realmente los que están negociando sepan entender el pensar y el sentir de la mayoría del pueblo hondureño, que es que la Maxi continúe. También la sociedad civil ha exhortado al gobierno de la República, así como también a la OEA, para continuar la lucha contra la corrupción a través de este ente. Bueno, no solo la sociedad civil, también las iglesias de diferentes denominaciones, las organizaciones sociales, las organizaciones de mujeres, el foro de mujeres de partidos políticos, también estamos pidiendo que el convenio sea ampliado. Entonces, como les digo, nuestra expectativa es que realmente se entienda que es una necesidad que la Maxi continúe, que la institucionalidad no está preparada para combatir la corrupción y la impunidad, precisamente porque no está preparada, ¿por qué? Porque hay que estar interviniendo todas las instituciones. Significa que no hay una institucionalidad fuerte que pueda cumplir con las funciones encomendadas, en este caso el Ministerio Público, el mismo Tribunal Superior de Cuentas, y nosotros lamentamos que desde el Congreso Nacional, en lugar de fortalecer los mecanismos para combatir la corrupción, de aprobar la ley de colaboración eficaz y de revisar esa ley de secretos, más bien se estén aprobando leyes para proteger a los que de una u otra manera han hecho mal uso de los fondos públicos. Muchas gracias a la diputada Doris Gutiérrez del Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi. pronunciándose debido a que esta semana es muy importante porque se va a conocer el futuro de la misma. En cámara de mi compañero Gerson López, les informó Nirvana Velásquez.